El abejón enamorado Donde hay una linda flor Hay un abejón cautivador Negra, amarilla y su capa fina Y va sondeando alegre la colina Siempre cantando y susurrando Mientras en los jardines y forestales Cuando calientan los rayos solares Las risueñas flores abren sus pétalos Y esperan ansiosas a su querido abejón El abejón distingue muy bien las más bellas flores Y va de aquí para allá apresurado A ofrendarle sus amores Darle a cada una de ellas su caluroso beso Es su deber primoroso El abejón se despierta temprano Porque sabe que es corto el verano Y le daría mucha tristeza Si alguna flor hermosa Se quedara sin su atención cariñosa El abejón es irresistible para las flores No solo por ser un elegante y apasionado amante Sino también porque le susurra al oído Divinos versos que se elevan a los cielos Aunque hay veces Se queda dormido y embriagado De tan puro y apasionado amor Subtitulado por Jnkoil